Quien sigue ahora es Francescoli. ¡Vamos, el Enzo! ¡Franchescoli, por favor! ¿El Enzo no? ¿Recordó? ¡Franchescoli! ¡El venezolano! ¿Cómo va? ¡Excelente! ¿Bien, Francescoli? Bien, bien. La música. ¿Repercusiones de ayer? Muy, muy, muy buenos mensajes, bonitos mensajes, muchas felicitaciones. Bien. Excelente, genial. Yo no es que quiero... A ver, es un terreno en el que no me quiero meter, pero... No te metas, Nico. ¿Perdón? ¿Qué pasó, Kiatto? ¡Qué miedo! Ah, usted ya se está sintiendo... No, por las dudas. No, no, ayer pasó algo acá. ¿Usted le mandó algún mensaje a Noelia después del programa? Porque hubo un... No, no. ¿Eh? No, 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 ya soy muy respetuoso. ¿Usted respetuoso? Sí, sí, sí. No, porque yo le voy a entrar a Ramiro Arias hoy. ¿Qué pasó? Le dije, justo hoy vino. Vino a controlar, Nicolás. ¿Cómo? Vino a controlar, dijo que el participante ayer se le fue un poco la mano. Ah, Ramiro. ¿Qué pasó? Vio el programa ayer. Tiró un tirito. No, yo lo veo donde está, está escondido. Está comiendo el catering. Pero usted no había dicho que quería hacer un baile con Noelia hoy. ¿Un baile hot? Yo sí. Ah, ¿por qué no? Yo estoy dispuesta siempre y cuando sea profesional el tema, digamos. No, no, no. Claro, claro. ¿Ella es profesional usted? No, no, bueno, quieto, no. Claro, claro. Sí, sí. Por supuesto. Perdón. ¿Ramiro? ¿Ramiro está todo bien? ¿Ramiro? Perdón. Está acá, eh, guarda. Ramiro está masticando. Sí, está ahí, guarda. ¿Qué pasó? Ramiro es el número 3 al Madero, ¿no? ¿Quién es este, hijo? Cada vez que veniste te metemos en una. ¿Vos viste el programa ayer? Sí, un rato. Un rato. Francesco, ¿y cómo quién es este? ¿Cómo vas a entrar a decir quién es este? Sí, 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 fuerte. La Picanteo, pero bueno. ¡No! La Picanteo. Me gustó la Picanteo, es muy de futbolista y me gusta. Fui atrevido. ¿Vos sabías que estaba de novia, Noelia? Ah, no sabía. No, me mandó un fueguito hoy por privado, pero no. Un fueguito. Es un montón. Fuerte. Ah, me gusta porque se calienta, pero está tranquilo él. Sí, tiene la mano atrás. ¿Cómo estás nervioso? Se va. ¿No te querés quedar acá al lado del bomba? Quédate acá, padre. Quédate ahí, así ves el baile. Ok, perfecto. Quédate al lado del bomba. No, porque se viene algo. Lo ves en la platea baja, hijo. Perdón, ¿hay algo preparado? Justo hoy vino también. No, sí, bueno, pero ¿qué querés que haga? Qué bien. Vaya, vaya, des. Perdón, ¿hay algo preparado? Sacate la capera. No, vamos a improvisar un poquito, puede ser. La capera. Perfecto. ¿Algún tema que querés pedir? Qué bien te ves. Si nos ponés ese, me lo ponés. Eso quiere decir, te mando este. Ay, ay, ay. ¿Vos estás para bailar o no? Sí, sí, siempre lista. Ok, dale, da la mano. A ver si bien. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. Si ha hecho algo otra vez o algo más. ¡Epa! Y el novio observa. Guarda. Mucho peligro. Pero más que improvisación esto. Más que fuego, es una fogata, ¿eh? Pero se entiende cómo es. Sí, sí. Como que ya bailaron. ¡Eh! 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 ¡Ala, no! Saludos a Australia. ¡Bueno, no! Se desarmó. Ay, ay, ay. Pero, perdón. Había trucos. ¿Vos? ¿Esto está armado? No, no, Nico. Esto lo improvisamos. ¿Cómo lo improvisaste ese truco? Bueno, técnicamente hicimos todo mal, pero wow, hubo fuego. No, estuvo bárbaro. Está Ramiro. ¿Cómo que haces hubo fuego? Bueno. Está Ramiro acá. No, bueno, fue un profesional, mi amor. Vos ya entendés esto. No, no. Está como en el sillón, Ramiro. ¿Qué? Entendimiento, profesionalmente. ¿Callaste la boca, venezolano? No. No. Pero está loco. Claro. Nico, Nico, mirá las piernas de Ramiro, pobre, ahí medio como pesaditas. No, no, pero él está cruzado, muy tranquilo. Es un tipo seguro, eso me gusta, porque él está tranquilo. Va, no sé. Hay que volver al vestuario mañana. Perdón, permiso. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo, cómo? Tengo que ir al club. Claro. ¿Mañana qué hora se entrena? A la tarde. A la tarde. Sí, amistoso. Ok, ¿y te van a decir algo? No mangas un día. Es confianzudo, es confianzudo, viste. Toquetón. Mirálo. No, no, yo está muy cerca, Francescoli. Pará, se tapa la boca para hablar. Pará, te quiero poner una situación. ¿Vos jugás al fútbol, Francescoli? No juega nada. No juega, no juega. El tema es que a mí no me da el baile, así como él, viste. Claro, pero yo te pongo en otra situación. Se está yendo mano a mano con el arquero. Cinco minutos para terminar. Tenés que cerrar vos, que sos el lateral. ¿A dónde va la patada? ¿Viste la de Valverde hace poco? Sí. Igual. No, 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 no. Arriba de la cintura, no. Y si no saca la mano del hombro, viste. No, no. Pero ¿no escuchaste, viejo, si no saca la mano del hombro? No, pero no le importa. Él, mientras hablaba, Ramiro me estaba chamullando. ¿Qué le hablás a lo de él? Ramiro Santo, ¿qué pasó? ¿Qué le hace? Muy bueno el baile. Vamos a bailar, vamos a bailar. Esto está loco. ¿Qué te tocó bailar? Cachita. Uy, temazo. Cachita de Montaner. Ubicate Francescoli entonces. Atención. Tu último baile. El venezolano. El sitio oficial de Canal 9 para votar o código QR. Se abre la votación en este momento. 7-11 sacó Nadia. Y Francescoli, todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Oye, me cachita, tengo una rumbita, pa' que escucha baile, ve como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente, es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de duro las palabras. Ya se quiere alborotar, se divierte a ser francés y también el alemán y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un ingles, se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Y si baila un ingles, se le mete el alboroto, es mejor que el sol. Y si baila un ingles, se le mete el alboroto, es mejor que el sol. Terminaste fuera de tiempo. No, bueno, pero yo te adoro, vos sabés que nosotros tenemos algo más allá de esto. A ver, Melia, pero yo no me quiero meter, ¿no? Pero no, no, fue un ladre. Sí, fue una situación ladrosísimísima. La gente, igual se lo está, yo el puntaje estaba por ahí, puede cambiar ahora, pero no sé. Grace, ¿cómo lo viste? A mí me gustó, a mí me gusta la posición, me gustan las líneas y lo que más me gusta de él es que la goza. La goza. Tiene azúcar, la goza, la goza, está disfrutando. Y cuando un bailarín disfruta, disfruta el público también, en este caso yo. Y además otra cosa que valorizo de vos, es que cuando tenías que hacer de partener con las chicas, las mirabas. No las perdías de vista, había, por eso te digo, tenés algo interior que me gusta. La mirás y la mirás con profundidad, me gusta todo eso. A mí me gusta. ¿Uno muy malo? No, pero no, quiero rescatar algo bueno, que Fran le dije ayer que se corra el flequillo, se te descubrió la cara. Algo bueno, empeinado. Sí, porque lo mató. Rodri, uy, Rodri la cara. Menos fueguito en Instagram, menos mano, un poco más de concentración. Su defecto es su virtud, tiene una actitud impresionante. Sí. Pero después chamulla bailando, el tipo chamulla está bailando. Entonces un poquito más de concentración, un poquito más de responsabilidad. La actitud lo salva, pero a trabajar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Rodri? ¿Qué pasó? ¿Estás diciendo todo lo que decís de tu caso o te estás controlando un poco? La verdad. Me presionó la producción. ¡No, no, no! Me presionó la producción. Es un doctor que, ¿qué onda? La producción me presionó y me dijo, tampoco seas de, viste, estoy cuidándome. Pero que lo de todo, productor. Tampoco vamos a dañar. No, está bien, igual están bailando bien los chicos, tampoco encontramos algo que voy a... No, no, igual bailar bien. Hay un sorbo en la sala, todavía no. No, cuando caiga el sordo lo vamos a decir. Perfecto, excelente. 10 segundos finales para Francescoli, ahora sí. Tiene que superar 7-11 de Nadia. Francescoli, el público dice que tu puntaje final, la devolución del jurado fue variada. Es de 5-53. Hoy no llega. Pero mañana hay otra chance, Frank. Claro, claro. Vamos con todo. Bien, felicitaciones. Gracias. No, actitud tiene, es verdad. Sí, sí.